...el escenario del Teatro Sierra de Aracena... ...se convertirá en un jardín musical... ...el próximo sábado 9 de noviembre. Tres semillas aventureras viajarán de la mano de una bailarina... ...a través de las estaciones del año... ...juntas emprenderán este viaje por el ciclo de la vida... ...acompañadas de piezas musicales... ...que serán interpretadas en directo por el Quinteto Respira. El espectáculo va dirigido a un público familiar... ...niños y niñas a partir de tres años... ...y comenzará a las seis de la tarde... ...el sábado 9 de noviembre. Compra ya tus entradas por seis euros... ...en www.giglón.com... ...o en las oficinas del Teatro de lunes a viernes. ¡Hola! Somos el Quinteto Respira y Teroncillo Teatro. Dentro del programa Platea... ...os esperamos... ...en el Teatro Sierra de Aracena... ...el 9 de noviembre... ...a las seis de la tarde. ¡No partéis! ¡No partéis! ¡No partéis! ¡No partéis! ¡No partéis! Gracias por ver el video.